Yo quiero pedirle un favor a toda la gente que hoy me pueda estar escuchando y es que no importa el resentimiento que tenga contra mi esposo, contra mí o contra las personas que sean chavistas lo importante es que sepan que cuando han hecho estos actos de violencia en contra de nosotros lo han hecho mientras yo tengo a mi hijo en los brazos el día de ayer a mí me arrancaron un mechón de pelo, me golpearon contra la pared mientras yo trataba de proteger a mi hijo al que yo llevaba en los brazos esto no es mentira, yo les agradezco por favor que respeten a mi hijo porque si no me van a encontrar porque me tienen harta tú Enrique Capileta Donzzi vives pidiéndole al gobierno que se manifieste por todo lo que tú consideras hoy el día de la mujer yo te exijo que te manifiestes porque tus seguidores me arremetieron contra mí y contra mi hijo ayer en las instalaciones de un restaurante Ratillo yo también te exijo a ti que te manifiestes sobre eso que son tu responsabilidad y que no tienen tolerancia y que no tienen respeto ni por la mujer ni por un niño menor de edad espero por ti chau chau Gracias por ver el video.